Hola, yo soy José Miguel López Ongay y hoy vengo a hablarte de tu poder. De ese poder que está al alcance de tus manos en el lenguaje. El lenguaje que utilizas para comunicarte con los demás, pero sobre todo el lenguaje que usas para comunicarte contigo mismo. Eso puede cambiar tu vida y la vida de la gente que te rodea. Me voy a permitir leerte algo que me parece sumamente interesante. Las palabras y la magia fueron, en un principio, una y la misma cosa. E incluso hoy, las palabras conservan gran parte de su poder mágico. Por medio de las palabras, uno puede brindar a otro la mayor felicidad o traerle la mayor desesperación. Por medio de las palabras, el maestro imparte su conocimiento al estudiante. Por medio de las palabras, el orador arrastra su audiencia y determina sus juicios y decisiones. Las palabras apelan a las emociones y constituyen, de manera universal, el medio por el que influimos en nuestros congéneres. El lenguaje es lo que hace la diferencia entre nuestra especie y las demás especies animales. Es lo que construye al Homo sapiens. Las palabras son sumamente poderosas para crear emociones. Las emociones crean conductas. Y la suma de tus conductas son tu vida. Así que tienes un maravilloso poder en tus manos para construir con el lenguaje. Inclusive, en algunos libros religiosos también está dicho, por ejemplo, en la Biblia judeocristiana se dice en el Génesis que al principio del caos fue construido el universo utilizando palabras. Y así funciona la vida del ser humano. Fíjate, ¿qué diferencia hay en estos manejos del lenguaje? ¿Por qué me pasa esto a mí? En lugar de eso, si nos preguntáramos, ¿qué voy a hacer para solucionar este asunto? Sería muy diferente. La forma como nos hacemos las preguntas determina la respuesta que vamos a obtener. ¿Y a qué pregunta me estoy haciendo? A las preguntas que tú te haces. Porque no sé si te des cuenta o no, pero tú siempre estás hablando contigo mismo. Siempre te estás preguntando qué está pasando afuera de ti. Y siempre encuentras respuesta. Porque la mente no puede quedarse sin respuesta. Necesita una respuesta. Sea verdad o no. Sea útil o no. Sea constructiva o destructiva. Siempre va a encontrar una respuesta. Oye, Manuel, tenemos un problema. ¿Qué vamos a hacer? Habrá una diferencia entre Oye, Manuel, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cómo vamos a encontrar una manera de resolver esto? La primera vez que lo dije, pusimos a Manuel en modo problema. La segunda vez que dije lo mismo con otras palabras, pusimos a Manuel en modo solución. ¿Ok? Otro ejemplo. Si terminas tu tarea, vamos al parque a comer un helado. ¿Ok? Yo puedo decirle eso, por ejemplo, a mi hijo. Pero también le podría decir, cuando termines tu tarea, vamos al parque a comer un helado. Es totalmente diferente lo que va a suceder. En el primer caso, si la termina bien, si no la termina bien, no pasa nada. En el segundo caso, ya dirigimos su mente. Cuando termines tu tarea. Y el resultado puede ser completamente diferente. En verdad, tienes en tu lenguaje un enorme poder. Insisto, sobre todo en la forma como tú te hablas a ti mismo. Como tú te haces las preguntas, porque todo empieza con una pregunta. De la forma como te hagas la pregunta, va a depender la respuesta. Y ¿sabes qué? Te tengo una excelente noticia. Ese poder está en tus manos. En este entrenamiento de programación neurolingüística, vas a tener las herramientas, el conocimiento y la práctica para poder usar el poder del lenguaje en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Y te invito a participar en este entrenamiento. En este entrenamiento, tú vas a obtener lo que necesitas, las herramientas, la práctica para tomar el poder del lenguaje en tus manos. Para tomar el poder de cambiar la vida de aquellos que te rodean y el poder de cambiar tu propia vida. En otras épocas, esto que vas a aprender en este entrenamiento se llamaba magia. Hoy es ciencia y se llama programación neurolingüística. Y esto puede marcar la diferencia entre ser de esas personas que no son capaces de hacer lo posible o ser de las personas que son capaces de hacer lo imposible. La decisión está en tus manos. El poder es tuyo. Te espero. ¡Suscríbete al canal!